¿Qué mentira te voy a contar? ¿Qué inútiles palabras te voy a decir? Buscando que perdones mi cruel proceder, mi mal comportamiento. Yo quisiera que nunca otra vez te cause sufrimiento mi modo de ser. Que no te martirice ni vuelvas a ver mi mal comportamiento. Te puedo asegurar que si te causo algún dolor es sin querer y me arrepiento. Me debes perdonar porque al final si sufres tú, yo sufro mucho, mucho más. Me perdonas tan solo una vez y te juro que no volverá a suceder. Y así se acabará para siempre mi bien, mi mal comportamiento. Gracias. Gracias. Gracias.